Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí con una macrocompre de Mercadona. Esta vez la hice online, como ahora casi siempre, la verdad. Y, bueno, estoy muy contenta. No sé si me preguntaba una chica el otro día que cómo llegaban los productos. Siempre me llegan perfectamente. Y de buena calidad. O sea, no me traen cosas así que yo diga, jolín, esto yo no lo hubiera cogido, ¿no? Estoy contenta. Estamos, vamos. Así que nada, empezamos por aquí con la primera bolsa que tengo, que tengo un montón. No sé si haces dos vídeos, luego veremos. Venga. Lo primero, y no muy saludable, salchichas. Pero me gusta tenerlas ahí. Bueno, cojo las de pavo, que se supone que son un poquitín mejor. Aunque esto no deja de ser el producto procesado por excelencia. Y, bueno, pues, pues lo típico. Siempre os lo digo. Cuando llegamos a casa tarde o no tengo nada descongelado o no tengo nada para hacer, pues, oye, unas salchichinas con un huevo a la plancha, con un huevo cocido, con una francesa, con cualquier cocina así. Incluso con una ensalada adelante, sopa adelante. Bueno, pues siempre vienen bien tenerlas ahí. Yo lo que nunca las hago es con patatas fritas porque ya sabéis que aquí frituras poco, la verdad. Bueno, queso. Yo os dije en otro vídeo, me parece que cojo estas sabanitas de queso light, que aunque no sepan mucho a gran cosa, si hago una pizza casera o si hago un sandwich, algo así, bueno, pues un toquecito de queso parece que le dan y tiene un sabor, pues, como a quesito. Tampoco es algo que me encante, pero, bueno, no está mal y son light. Entonces, para engañarnos un poquitín con el queso, para no utilizar siempre este, que este ya os digo que es mi queso preferido de todos los tiempos, el queso viejo tostado, tiene un toque, un toque como cristalizado, tiene un toque... es que está riquísimo, de verdad. Quien le guste el queso con un sabor fuerte, que los hay más fuertes todavía, pero es que este para mí es ideal. Me recomendaron otros el otro día, no de mercado, no de otros sitios, que todavía no puedo echarles un vistazo, pero, bueno, yo a quesos, yo creo que no hay ninguno que no me guste. Y también cogí el Abarti light, que este funde muy bien, entonces, para cualquier cosa que queráis hacer, bueno, pues, yo es que se lo he hecho a todo, incluso si no tengo otro tipo de queso, a la pasta por arriba, a veces también se lo he hecho. La de queso Abarti, porque este David tira mucho de ello también para un bocata. Cogí el gran apadano, que este, bueno, está muy rico. Hay veces que lo cojo un taco y lo voy rallando, pero, bueno, según me den. Como novedad estaba este otro, que es un queso light, tierno, y venía partido ya en, bueno, en taquitos, esto, en triangulitos, por probarlo. O simplemente lo voy allí. Más queso, Babibel, que hacía mucho que no se los cogía a los peques. Y, bueno, de vez en cuando les gusta. Si para complementar una merienda o un desayuno de estos del cole, algo, pues vienen bien. Va de quesos la cosa. Y cogí también el semicurado. Bueno, estos no me pueden faltar. Si hago la empanada esta que hago yo de jamón y queso con dátiles, que si no la probasteis, creo que tengo la receta del canal, pero cojo las dos placas de hojaldre de mantequilla del Mercadona, que sale ideal. Podéis usar la que quiera eso, hecha en casa o, bueno. Pero es que esa queda espectacular. Dos placas de hojaldre de mantequilla y relleno con pavo, queso de este porque me gusta más el sabor que da. Podéis ponerle unas lonchas de bacon también y dátiles. Yo cojo un dátil, lo parto en dos trocitos y lo voy poniendo como por cuadraditos. Eso está espectacular. Y ese queso me gusta para esta. Voy a hacerla y entonces cogí este. Sale por aquí alguna chuche, en este caso, bueno, pues estos chocolatitos rellenos de leche, que son como los Kinder, cogí dos. Y después esta, que es tipo a los Kit Kat, que trae cuatro. Y bueno, pues está bien. Yo de estas me doy algún capricho de vez en cuando, cuando me apetece algo de chocolate. Y salen por aquí dos LKSI de sabores, piña y coco y fresa y plátano. Estos gustan mucho y aunque suelen tomar los yogures naturales, pues, bueno, por variar un poquitín. Siempre cojo diez panecillos de estos, bueno, tostados no, los tosto yo. Diez panecillos de estos integrales, que vienen así, son los que más me gustan de los integrales. Me parece que no es 100% integral, pero bueno, me da igual. A mí yo cojo todo, ni el pan, es que no me lo pueden quitar para el desayuno. Y la verdad que estos están riquísimos. Para mí son el tamaño perfecto, son como unos 60 gramos. Y bueno, yo los congelo, que voy a intentar hoy congelarlos ya partidos a la mitad, para luego directamente meterlos a la tostadora. Y si no, hacéis como yo, que los congelo tal cual, voy sacando, le doy un toque de descongelado en el microondas, que son menos de un minuto, y ya directamente a la tostadora. Iba a coger colacao, que se me acaba de terminar justo hoy por la mañana, calculé perfectamente, pero digo, bueno, voy a darle una oportunidad así instantáneo. Bueno, el colacao yo no tomo nunca, ¿eh? De vez en cuando a lo mejor me apetece uno así calentín por la noche, pero poco. Pero bueno, los peques están acostumbrados a tomar un pelín, pero un pelín que casi no tiene ni la leche. ¿Qué pasa? Que ese pelín a veces cuesta incluso disolverlo. Y me da rabia. Entonces, bueno, voy a probar este, que ya lo probamos otras veces, no dijeron nada. Van a salir bastantes mierdecillas, porque hace bastante que no cojo nada de galletas, y es que no tenía ni una mísera galleta en el cajón. Entonces, nos duren bastante y cogí, me pasé un poco, pero bueno, cogí un poco de todo. Para empezar, las berlinas estas de chocolate, que es que de verdad os digo que me gustan más que la marca Donuts. Hay ciertas cosas de Mercadona que son mejores que las propias marcas originales. Están deliciosos. Y siempre que hago la compra, me dicen, pídenos los Donuts, que así comemos uno cada uno. Son cuatro, pues uno para cada uno. Empieza la reta y la de galletas, que no sé si me entran todas aquí. Estas rosquillas, que son como de mantequilla, con una ligerina capa de chocolate, que es un chocolate con leche muy rico, y unas chispitas de coco rallado. Están muy buenas, y a veces se las voy alternando para desayunar. Estas otras, que son súper finitas de mantequilla, son unas láminas súper finas y súper crujientes. Sabe una mantequilla total, están riquísimas. Y vienen en paquetitos, que creo que traen tres o cuatro cada una. Están muy bien también, pues, para llevar. Las divertidas, que son un estilo a los dinosaurios, que a estos les gustan mucho los dinosaurios. También vienen en paquetitos, son muy cómodos. Las quiero básicamente, pues, para llevar en el bolso para ciertas ocasiones, o cuando ellos las llevan al cole. Las diverticao, que también vienen en bolsitas de cuatro, me parece. Que son un estilo, pues, estas, las tostarricas creo que son. Oceanic, puede ser. Les gustan mucho también. Rodito, roditas. Estas, que son tipo los filipinos blancos. Las tipo príncipe, que son las rellenas de chocolate. Bueno, como veis, tienen dónde elegir. Y eso que siempre os digo, que no son críos que comen muchas galletas. Más que nada las come el padre. Que este se coge un rulo de estos. Y moja en leche y pierde el sencillito. A mí me gusta tener en la despensa, aunque me duren mogollón, tener varias cosas ahí para ir alternando. De congelados, que se me olvidaba. Estos, cogí por probar estos pequeños de queso. Que me dijo David, ¿cómo estarán? Nos gustan mucho en un sitio de aquí de Gijón que se llama Evans. Los cocinan súper bien. Tampoco es que los haya probado en otro sitio, pero es que me encanta esa masa, el queso fundido. En estos fingers de queso. Miré más bien que se pueden hacer en el horno. Porque a mí la freidora de aire, yo la tuve, la regalé a una amiga, porque es que no fui capaz de acostumbrarme. David tampoco era que le dieran más. Los críos, bueno, ni fu ni fa. Pero tenía ahí un armatroste, bueno, no era muy grande, la verdad. Era de CECOTEC, tampoco era una marca así extraña. Pero la gente con la COSORI, por ejemplo, está muy contenta. Y yo no lo sé. Es que a mí, no. De verdad que era como si estuviera comiendo algo con un secador de pelo. No sé cómo explicaros, pero es que era una sensación extraña. La textura bien, pero el sabor... Miré que se hicieran en el horno para no andar friendo, que es que no lo soporto, de verdad. También vi esta tempura de verduras, que tampoco la probé nunca. Y es que a mí ahora últimamente es que las verduras, de verdad, os digo que de unos años para acá me encantan. Entonces, bueno, pues miré a ver cómo se hacían. Tiene la opción de hacerlo en el horno. Y a ver qué tal. Esto tiene que estar muy rico. No será muy sano, lógicamente. Llevará harinas por un tubo. Pero bueno. Más cosas de congelado. Necesitaba reponer mi pimiento rojo y verde. Que ya sabéis que lo tengo así picadito. Y es muy cómodo para todo tipo de sofrito. Sobre todo con legumbres. La cebolla también. Aunque cada vez tiro más de cebolleta y de cebolla normal. Sí que es verdad que no me puede faltar. Igual que el ajo. Que estos tres son básicos para mí. Y de verdad os digo que los uso una barbaridad. Vamos con los plásticos. Pechuga de pavo. Daros cuenta que aquí somos cuatro y comemos... Bueno, a mí esto me dura un mogollón de tiempo. Pero es que se come. Si lo compro al corte, ya os digo que es mucho mejor. Está como más sabroso. Pero se me pierde a los dos días. Y no me gusta esa textura. Sin embargo con estos no me pasa. Llevarán otro tipo de ingredientes más nocivos. Pero de verdad que es lo que me va mejor. Y también chorizo de pavo. Que lo probé un día y está bastante rico. Así para quitar un poco el gusanillo. Y no métete el chorizo ahí fuerte. Dos de lomo embuchado. Que no sé quién me decía el otro día que estaba muy salado. A mí este no me resulta nada salado. De hecho alguna vez que corté... O sea que pedía el corte. Alguno de estos mucho más caros, más rico. Me salió más salado que este. A lo mejor es que estamos acostumbrados al sabor. Pero de verdad que el lomo esté embuchado. El otro que es cabeza de cerdo. Ese puede que esté más salado. Pero este desde luego a mí no me parece. Dos de este jamón. Que cuando está rico. Hay veces que está como más blandenga. Y ese no me gusta. Pero generalmente está bastante curado. Y está rico así para salir del paso. No es el jamón ibérico. Que a lo mejor te apetece un día. Para hacer una cena especial. O bueno pues porque te apetece porque sí. Pero a mí este para algún bocadillo. Así por las mañanas. Me vale. También cogí cecina. Que esto está muy rico. Y al crío yo pensé que no le iba a gustar. A Daniela no le da más. Pero al crío le encanta. Y pechuga de pollo. En este caso braseada. Pues por variar los embutidos la verdad. Siempre que hago el pedido a Mercadona. Creo que ya os lo dije en otro. Pido estas pizzas de atún. Que son individuales. Vaya tontería ¿no? Porque se puede comprar una grande y partir a la mitad. Pero a mí esto me viene muy bien. Ya os lo digo que a veces cuando vengo de trabajar y no tengo otra cosa que hacer. Y a lo mejor voy a encender el horno para hacer un bizcocho o algo. Pues me permito el lujo de comerme. Bueno muy lujo. Ni que no hubiera pizzas mejores la verdad. Pero vuelvo a decir. Por los valores nutricionales. Según como tengo yo mi plan que estoy siguiendo de dieta asignado. Pues me viene mucho mejor esta que otras. Y como más o menos lo tengo ya controlado. Pues por eso cojo estas. A los críos les gusta mucho. Atún y bacon también. Son de jamón y queso. Atún y bacon. Nada más. Yogures de coco desnatados. Yogures de limón desnatados. Llevamos mucho tiempo comiéndolos naturales. Y bueno pues a veces también presta por cambiar un poco. Es que al final lo cansáis de todo porque es que hay que variar. De fresa también. Un par de griegos. Unos griegos de limón. En natillas de vainilla y natillas de chocolate. Siglos hace también que no las cojo. Pero bueno. Últimamente ¿sabéis dónde las hago? Las hago en la Thermomix. Que hago varios postres así caseros. Y se hacen en un momento y la verdad no cuesta nada. Pero según las vi ahí. Yo no sé si estaban con algo de bajada de precio o qué. Que las metí. Y también metí tiramisú. Para David. Que le encanta. También. Es que estoy sorprendida yo de mi compra. Bueno ya estaba sorprendida. Lógicamente sabía lo que compraba. Pero yo estas cosas no suelo. Porque además el tiramisú también es algo que se hace súper fácil. Por fin. Y agarro los yogures naturales. Una barra de pan. De estas de espiga. Que tiene mucha mielita. Está muy eso. Y a los críos la verdad que les encanta. Para hacer bocadillo. Y para cualquier cocina. Bueno para el día de hoy vamos. Básicamente. Y por aquí salen cosas ya un poco más saludables. Un par de lechugas. En este caso si vienen las dos del mismo tamaño. No como la otra vez. Dos lechuguitas si se ve. Zanahorias para los purés. Para las cremitas. Para la tarta de zanahoria. Arándanos. Que nos encantan con yogur. Fresitas. Fresón. Vamos. Cebolleta. Me gusta el toque que le da la cebolleta. Tanto a las ensaladas. Como a los pistos. Al tomate. A todo. Un poquitín de guacamole. Guacamole también se puede hacer directamente en un momento. Porque es que cogeis sin complicaros. Sin ser el guacamole auténtico que lleva el cilantro y la lima. Nosotros con un chorrín de limón. El aguacate machacado maduro con el tenedor directamente sobre el plato. Unos cuadraditos de cebolleta y de tomate. Si no tenéis tomate cherry o cualquier cocina así bien picadín. Todo junto. Gloria. Unas uvas por aquí de estas sin pepitas. Unos sanjacobos de estos frescos. Que los habíamos cogido una vez hace mucho tiempo. Y creo recordar. Creo no. Si no cambiaron. Estaban muy ricos. Porque los sanjacobos. No sé si os dais cuenta que algunos tienen un sabor como muy fuerte. Así a. No sé. A carne. O sea. Es jamón yor. O jamón cocido. Pero tienen un sabor muy fuerte. Y estos estaban muy ricos. Así que bueno. Vamos a intentar hacerlos. No sé si se podían hacer al horno. Creo que no. Pero. Pero así con muy poco aceite. A ver cómo salen. Bueno. Por aquí también. Las dos lechuguitas de estas César. Ensalada César. Que pido siempre cuando hago la compra Mercadona. También os lo digo. Llego un día tarde. Algún día que no tenemos cena. Alguna cocina así. Socorrida también. Está muy bien. Y bueno. Pues es una cena que a mí me gusta. No es como otras que dices. Ay tengo una francesa para cenar. Con algo. No. Esta ensalada la disfruto. Mogollón. A los críos les gusta también. Y a la vez también. Salen cuatro calabacinas. Para las cremitas de calabacín. Riquísimas. O para hacer el calabapizza. Que lo hago al microondas. Parto el calabacín como para tortillas. Sin rodajas finitas. Le pongo una lata de atún. Un poco de tomate por arriba. Ya sea frito. Ya sea casero. Ya sea natural. Lo que queráis. Y un poco de orégano. Por arriba un poquitín de queso también. Y al microondas unos diez minutos. Según como os gusta la textura del calabacín. Si es la primera vez que lo hacéis. Meter solo el calabacín. Hasta que tenga más o menos la textura. Y luego le ponéis un minuto o dos más. Con el tomate. El atún. Y el queso por arriba. Ahí vais calculando. Y por aquí viene el otro surtido de galletas. Otro paquetín de estos de chocolate. Las Oreo. Estas de la marca Mercadona. Que les gustan también bastante. Que me parece que la caja es como mayor. No lo sé. Hace mucho que no las cojo también. De estas de los Simpson. De chocolate. Que tanto las pueden meter en la leche. Como le llevo en comer un puñadín de vez en cuando. Estas me las pidió expresamente Daniela. Y estas otras que me parecen también ideales. Vienen también en rulitos. Así como de cuatro. Son muy chiquitinas. Y vienen con chocolate blanco. Que estas me las pidió expresamente Martín. Papel higiénico. Que el que más nos gusta ahora es este. Trae ocho rollos. Y es como súper mullidito. Muy bien. Muy bien. Y papel de cocina. Que me encanta también. Súper absorbente. Y es el que cogemos ahora. Cuatro botellitas de estas de Coca-Cola. Que siempre me gusta tener Coca-Cola normal. Por si viene alguien. O por si se necesita. O cualquier cosa. Yo hago tres. De este refresco sin azúcar. O sea de mango. Té de mango. El de limón no me gusta mucho. El de melocotón me repuna un poco. Y sin embargo este de mango nos gusta. Bueno a los mayores. A los peques la verdad que ni lo probaron. Pero a David y a mí nos gusta muchísimo. Refresca una barbaridad. Y bueno pues muchas veces para desayunar. Incluso por si no me apetece leche. Me tomo un vasín de esto. Y me presta por la vida. Aquí salen dos panecillos de estos de bríos. Para hacer las hamburguesas. Que ya me visteis el otro día en el canal. Las hacemos de vez en cuando. Las de pollo. Y también las podéis hacer con carne de pollo y cerdo. O sea bueno. Misto con lo que queráis. Pero en principio. Bueno nos gustó este pan de bríos. Nos gustó mucho a todos. Repetimos. Unos plátanos de canarias. Esta vez si son plátanos de canarias. Y por aquí unas bananas. Dos cositas. Cuatro manzanas golden. Y unos kiwis. Esta vez no cogí los amarillos. Porque el otro día me vinieron súper súper verdes. Eran amarillos. Pero estaban como bueno. Sin madurar todavía. Entonces bueno. Cogí los normales por variar. Nos gustan todos. Y también cogí un pedazo plátano macho. Por lo que veo aquí. Porque quiero hacer unos chips de plátano. Voy a intentarlo. A ver al horno. En vez de a la freidora de aire. Al horno. Y bueno. Pues eso. Consejitos para pelar. Lo que me cuesta mucho. Por aquí salen las tortitas estas minis. Que también os digo. Que me solucionan muchas meriendas. Así del cole. Y bueno. Pues un picoteo así entre horas. Están muy bien. Vienen 12 minis. En las bolsitas estas. Me gusta mucho variar las meriendas y todo. Porque es que si no. Me parece un rollo. Estas patatas. Que están deliciosas. Yo creo que las había comprado alguna vez. Pero no sé si llegué a probarlas. Las acabaron estos antes de que yo probara. El otro día las llevaron al trabajo. Y la verdad que me parece que están espectaculares. No soy yo mucho de patata frita. Porque yo creo que nunca en la vida logré acabarme un paquete de patatas. Y de chetos. Y esas cosas así. Pero las patatas me empiezo como a cansar. Y estas están buenísimas. Como siempre os digo que nunca hago patatas fritas aquí. En casa de mis padres alguna vez las hacen. Pero no somos mucho de patata frita. Cuando salemos por ahí sí. Pero aquí en casa hacerlas no. Y una opción a veces para acompañar los platos. Me parece que están muy bien. Pues a lo mejor tengo unos filetes. Pues les pongo un puñadín de patata paja. Les prestan muchísimo. A veces mojan en ketchup también. Y bueno pues así nos vamos arreglando. Aquí salen frutos secos. Para mí importantísimos. Importantísimo que los críos se acostumbren a comerlos. La verdad que son sanos para todo. Pipas de girasol. En este caso está frita y apelada. Bueno pues voy cogiéndolas así. Pues por evitar los cascos en casa. Porque a veces cuando cogen las pipas esto es. Ya no sé si hay más cascos en la basura. O por el suelo regados. Entonces bueno también me resulta muy cómoda. A veces se las meto en bolsitas pequeñas. Se las llevo como para aperitivo. Para merienda. Un aperitivo bastante saludable. Que descubrí hace poco. Que me encanta. A quien le gusta el mango. Esto está delicioso. Es como una gominola de mango. Con una textura un poco durita. Y la verdad que bueno. Así para cuando tienes un poquitín de antojo y tal. Picar un poquitín de esto está bastante bien. Por aquí más cosas. Anacardo. En este caso al natural. Y estos que ponía novedad. Que son bajos en sal. O sea 0% sal. Pues por probar los dos. Aquí nos gustan tostados, fritos, crudos. Los frutos secos todos. Tomate triturado. Ya sabéis que yo con esto simplemente. Pues hago. O los sofritos. Que siempre he hecho algo de tomate triturado. Cuando no tengo el normal. O la salsa de tomate. Que tengo pendiente de grabar el vídeo. Pero de verdad que ahora cuando la necesite. Que se me está acabando. O ya la terminé. No me acuerdo. Hago la. La grabo. Cosa que nunca compro. Pero la vi allí. Y como cambió de formato. Porque antes venían en Bricks de 3. Pues cogí este de salsa bechamel. Es facilísimo de hacer también. Porque es que no tiene nada de ciencia. Un día os la grabo también. Pero bueno. Pues por tenerla ahí. En algún momento. A lo mejor tienes algo de. Pues algo coliflor. De esta que saco ya congelada. Y la meto al microondas directamente. O la hago al vapor. Pues por arriba. Un chorrín de esto. Con un poco de queso. Y oye. Pues cambias el plato. Cebollitas. Estas chiquitinas. Que nos gustan mucho también. Para hacer un picoteo. Con aceituna. O con lo que sea. En la compra pasada. Visteis que compré. Cuatro cajas de leche. Semidesnatada por error. Porque quería comprar cuatro Bricks. Y compré cuatro cajas. Sí. Bueno. Pues nada. Una caja y media ya está ventilada. Otra se la subí a mis padres. Quedan todavía por ahí. Pero bueno. Bien. Y cogí dos de leche desnatada. Que es la que yo tomo. De Pascua a Sarramos. Y me gusta tener ahí. Por si acaso. Y repongo dos latitas de estas. De fabada. Que ya os digo. Que muchas veces también. Pues cuando no tengo una comida preparada. Del día anterior. O dejo más o menos. Hemos organizada la comida. Por no comer cualquier cosa. Si está un día frío. De esos que no te apetece. Una ensalada o algo así. Pues por comer algo caliente. Y ya os digo. Que los ingredientes. Yo pensaba que esto estaba lleno de ave creente. Historias raras. Y están muy bien los ingredientes. Y no me gustan mucho. Son los compangos. Vamos. El chorizo y todo esto. No tiene un sabor ahí muy tal. Pero por lo demás. La alubia está bastante rica. Ya estoy cansada. Que ya llevo recogiendo un montón aquí. Para no dejarlo todo acumulado. Ahora aquí están. En unas ensaimadas. Que estas las probó Martín. Hace poco. Cuando fuimos al pueblo. Me parece que las habían llevado mis padres. Las probé. Y les gustaron mucho. Bueno pues estas. No tienen nada que ver con las de palma. No me riñáis. Pero bueno. Bollería industrial. Vinagre blanco. Yo no sé si. Lo cogí en principio. Para sustituir al de limpieza. Porque ya sabéis que este lo uso. Sobre todo. Bueno pues para el tema de la perrina. Cuando hace algo de pis. En su sitio. Pero a mí me gusta limpiar. Y desinfectar. Entonces estoy utilizando el vinagre de limpieza. Lo dejo actuar un poco. Y luego friego normal. No sé si esto sustituye al de limpieza. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Lo utilizáis como limpieza también? Salsa mayonesa ligera. Rica de sabor. La que más me gusta es la musa ligera. Que la encuentro muy mal. La verdad que no la suelo encontrar por ahí. Yo no sé si la siguen haciendo. Y después bueno. Pues me gusta mucho la marca Ibarra. Y me gusta mucho la marca Heinz. Esas tres creo. Pero las encuentro fatal. Entonces al final cojo esta. Y no me di cuenta. Y cogí un tarro de cristal también. Estaba entre los dos. Pero bueno. Como esto no caduca. Unas galletitas de barquillo. No sé por qué las vi allí también. Y me apetecieron. Sí, sí lo sé. Porque el otro día las llevaron también al trabajo. Pero veo una y digo. Ay que ricas están. Y bueno. Pues el barquillín a mí me gustan mucho. Todos los wafers. Wafers o como se llamen estos. Me encantan. Nocilla. Más que nada. Porque me están rompiendo una barbaridad de vasos. Y chico del alma. Yo ya paso de comprar. Porque gasto una barbaridad en vasos. Y cada poco me están cascando. Así que nocilla. Aprovecho un vaso. ¿Ves? También que hacía bastante que no se lo cogía. Y a estos les gustan. Me den rodajitas finas. Morder. Huevos camperos. O sea. Dos docenas. Esparraguitos de estos. Que son finos. Antes cogía los grandes. Ahora últimamente me gustan más estos finitos. Que están deliciosos. Los acompaño con un poquitín de pavo. Y a lo mejor un poquitín de mayonesa. Ahí para ir mojando. Y me encantan. La bebida cogí. Cas de limón. Bueno. Es bebida de limón. Con burbuja. Y cero. Cero. Cero azúcar. Y lo mismo. De naranja. También salen por aquí unos beagles. De estos bagels. Panecillos de estos así. Que son como un poco más dulce. Que están entre un pan de hamburguesa. Y un pan. Bueno. Pues bríos. Una cosa así. Me gustan mucho. Tostaditos están muy ricos. Y bueno. De vez en cuando. Para variar del pan normal. Pues lo mismo. Volví a cogerlo. Repetimos con la tostada gruesa. Esta. La rebanada gruesa para hacer tostadas. Sobre todo la tostada francesa. Que ya tenéis el vídeo en el canal. De verdad que está muy rica. Y. Bueno. Pues. No me parece tan gruesa. No me parece tan gruesa como otras veces. No sé si es que ya estoy más acostumbrada a verla. Pero bueno. No podía ser de otra manera. Este pan. Sin azúcares. Y sin corteza. Y 100% integral. Está buenísimo. Me encanta. Tanto para los críos con nocilla. Como guacamole. El típico sándwich de guacamole. Pavo. Una lochina de queso. Lechuga. Está riquísimo. No me puede faltar. Bueno. Y por último ya. Los productos de limpieza. Cogí el oxígeno activo para ropa de color. Que bueno. Me lo recomendasteis mucha por ahí. Yo no sé exactamente. Que. Que. Tengo que leerlo. Porque es que me confundo con tantas historias que hay para dar. Supongo que sea para desinfectar. Y que elimine manchas. ¿No? Esta vez cogí el. El suavizante concentrado azul. En vez del dulce. Que llevo tiempo utilizando el dulce. Bueno. Pues por cambiar un poquitín. Oxígeno activo para ropa blanca. Que me volvéis a decir de esto. Yo no sé si blanquea. Si blanquea. Bueno. Yo para eso utilizo el percarbonato. Pero no sé si esto desinfecta. Ya me diréis. Un mechero de estos de aquí de cocina. Que aunque no tengo cocina de gas. Para encender las velas. Porque hay veces que cuando ya está la vela más para abajo. Tiene tres mechas o algo. Me quemo. Fregonas. De estas de hilitos. Que me gustan bastante. Me gustan más que las otras de tira más gruesa. Y las voy cambiando cada poco para desinfectar. Para la perrina. Unos huesos de estos en versión pequeña. Para limpiar dientes. Refrescantes. Lo mismo con este. Que lleva menta y perejil. Que son un poco más duros. Así cuando queda solino. Pues le dejo algo para que se entretenga. Y estos que son de cuero. En esta ocasión cogí el inquieta grasas. Sin espuma. Con olor a limón. Me parece que sí. Con aroma a limón. Os hice caso. El otro día quité la. Al otro que tenía ahí. Que ya se me acabó. El de Marsella. Que trae una pestañita. Se la quité. Y salía sin espuma. Lo que no me gusta de estos chismes. Es que al final. Cuando va quedando poco. No agarra bien lo que es el. La cánula de la pistola. Entonces me cuesta muchísimo. Y me da mucha rabia. Por aquí sale el percarbonato. Que ya no me queda. Para blanquear la ropa blanca. Contadme por ahí. Cómo laváis vosotros. La ropa blanca y la ropa de color. Porque mirad. Yo en la otra. En la otra compra. No. En una de estas compras que hice yo. Compré el desinfectante de ropa. Pues para no ir echando tantas cosas. En los lavados. Lo que hice fue echar. Medio frasco. En un bote de detergente. Y otro poquitín. En el bote de. De suavizante. Entonces así ya lo tengo. Y me despreocupo. Pero después a la ropa blanca. Sí que es verdad. Que le he hecho percarbonato. Yo no sé si echarle percarbonato. Y a la vez. Y el oxígeno activo a este. O sea es que me estoy volviendo un poco loca. Porque es un mundo. Lo de poner la lavadora. Y bueno. Y por último ya. Los estropajos estos. Que tengo estropeo el lavabratos. Todavía no llamamos a nadie. Y andamos fregando. Entonces bueno. Estropajos para ir cambiando. Lo que me da mucho asquito eso. Así que nada. Hasta aquí la compra mensual. Lo que dure quincenal. Bueno. Ya os pondré por aquí el total. Porque ni me acuerdo. Prefiero no pensarlo. Porque subió la compra. Pues guapamente. Unos 80 euros. De cuando la hacía otras veces. Que más o menos. Hay más productos de limpieza ahora. Que también suben bastante. Pero en principio. Daros cuenta que no hay ni carne. Ni pescado. O sea. Con eso ya os lo digo todo. Pero bueno. Que os voy a contar que no sepáis. Así que nada. Que nos vemos en el siguiente. Muchos besitos. Chao.